Suba un poco a tu abuelo, que suba la energía, llueve de clásicos, pues señoras, señores, hoy prepararemos un clásico de mi familia, recetita de mamá, y te apuesto que la mamá le enseñó a mi mamá y yo le enseñaré a mis hijos, bueno, guiso de costillas en ollas a presión, vamos con la receta porque los ingredientes, tu abuela le enseñó a tu mamá, ¿no es? O suena, oye, está bien, ingredientes, cerveza, aquí está, señoras y señores, necesitamos hoy 500 gramos de costillas de res, aceite vegetal, apio picado, cebolla, una zanahoria, habas, junto a la traducción, adenobre, pimienta, dulce, una pimienta, dos papas, cejillo rojo y picante, sal, comino, pimienta, listo, listo el pollo, vamos gato, listo el pollo, facilita la preparación, mira, vamos chico malo, primero por este lado, por razones del tiempo, yo hoy he metido mis costillas a ollas a presión, 45 minutos, mira, 45 minutos en estas ollas a presión, la idea es, a ver, te voy a mostrar, la idea es que la carne quede tan suavita, tan jugosa, te mostraré por acá, esto a un costadito, la idea es que salga, y que esté, básicamente, casi por deshacerse, que el huesito, como mantequilla, así, que el huesito se pueda salir, así, fácil, así, súper fácil, es el primero que hemos hecho en las ollas, que no pueden ser otras, tienen que ser estas ollas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestra ollita con un poquitito de aceitito, y vamos a comenzar a hacer cocer primero nuestra cebolla, póngale cebolla, sí, es corte pluma, mucho mejor, cebollita, corte pluma, ¿eh? No corte pluma, pero esto es opcional, porque hay personas que no les gusta mucho la cebolla, entonces podrían poner la cebolla picada, también, ¿no? O por último, como, como, así a mi mamá para mí, que a mí no me gusta tanto, bueno, aunque sí me gustan, antes no, que ponía cebollas enteras y luego las licuaba, y con eso, espesaba, ¿no? Ahí también le vamos a agregar esas, ¿qué? ¿Perejil? No, entonces, apio. Apio. Apio, que está picando nuestros tomatitos, pues también le vamos a poner unos tomatitos picaditos, ¿ya? Unos tomatitos, unos colores de tomate me están gustando, amarillo, ¿eh? Unos tomatitos, unos tomatitos picaditos que entra en la olla. También, ¿sabe qué? Le vamos a poner unos, un pimentón picadito. Esta es la canción de cana. Pero de eso, habas. Habas, muy bien. Zanahorias en corto de bastón. ¿Rico? Notable, gato. Notable, veamos aquí, vamos. Hacemos coser todo eso acá. Excelentísimo. Luego, le vamos a agregar unas papitas. ¿Están hervidas las papas? No, crudas. Crudas. Crudas, crudas las papas. El tamaño que tú quieras, tú lo vas a definir en tu casa, ¿ya? Yo te sugiero que sean papas que no sean tan grandes, para que puedas poner una papa en uno solo, ¿no? Ah, sí. Unas papitas. Aquí tengo más, utilizaremos todo. En la ciudad de La Paz les gusta mucho la papa, más al occidente. Son bien paperos, ¿no? Sí, son paperos. Generalmente le ponen más, más papa que en dulce. En el interior de otras opciones, como la yuca también. Sí, puede ser, ¿no? ¿No? La papita, fuente de energía. Papa viene desde... Papita grita. Es un producto que ha conquistado el mundo. Papa es de América. ¿Es de dónde? Del sector altiplánico. O sea, es nuestro. Esto, igual. Le levantaré un poquito el... Elevaré un poquito. Esto no sabía. Ahí está, pues. ¿Por qué es que hay tanta variedad de papa? No, es como si estaríamos en... Bueno, cuando vamos al exterior es como que... Uno extraña como volviendo a tener la gran variedad de papas. Tú vas allá y hay dos clases de papa. La papa limpia y la papa sucia. Listo. ¿No? Ajícito. Ajícito. Este ajícito, por favor, que no sea picante. Ají dulce. Ají dulce. El guiso no es picante. Perfecto. ¿Sabes qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a mezclar bien. Vamos a mezclar un poquito. Y el mismo caldo de nuestras costillas. Mira. Nuestra costillita. Esto lo veía muy seco. Claro. Ahora ya tiene sentido. Ahora ya tiene sentido. El mismo caldito de las costillas. Al interior. Las costillas ya están por deshacerse. No necesita cocción. Si yo te pongo aquí una cosita. Mira, te veo como tortugas de... Go Ninjas, Go Ninjas, Go Ninjas, Go... Eso es. Eso es. El tortugas ninja. Donatello. 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 Y vos viene el Miguel Ángelo. Ahí estamos. No le estoy poniendo todavía las canes porque las canes ya están cocidas. Claro. No necesito que se deshagan más. Vamos a cocinar primero esto. ¿Pero puedes hacer? No es necesario porque... Con las olas, con las olas, clock ya se ha terminado. Tenía puré de carne y no, no. Le vamos a agregar a nuestro quesito dos ojitos de laurel. Más que suficiente. Y secreto de mamá. Pimienta dulce. Uno por cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco en mi casa. Listo. Pimienta. 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 Movemos esto. Y ahora esperamos que comience a cocinarse todo, todo, todo. Como sí. La papa, la zanahoria, la cebolla. Te vas a dar cuenta que esto está listo cuando la papa esté cocida. Ah. Listo. Nada más, ¿no? O sea, la papa está cocida y prende todo y ya está. Prende todo y ya está, ¿no? Ya está listo. Ya. Van a ver en el internet qué recetas que aquí le ponen arroz opcional. Yo no me pongo, pero en el caso de mi casa no le ponían arroz. Listo de cocina es nuestra preparación. Y tanto que hablamos de las ollas, Klock. Las recetas no menciono la sal. Te vas a dar cuenta. Entran al internet, vean ustedes. La sal no la mencionó porque la sal es a gusto, ¿ya? No es que no le ponga sal. Simplemente no la mencionó porque esto es a gusto. Pero no hay que exagerar con la sal. No hay que exagerar con la sal. Porque no sabe las consecuencias que te trae la exageración del consumo de sal, ¿no? Inclusive hay países que han prohibido la sal que les pongan en la mesa en los restaurantes. Correcto. ¿Por qué? Porque la sal no es tan buena como parece. Que si bien te da sabor, sí, te da mucho sabor. Resalta el sabor de los alimentos. Pero trata de cada vez... Evita, evita, evita. Por eso es que si me dicen, ¿por qué no le pones sal? Sí le pongo, pero no lo menciono. Así de sencillo. ¿Ves? Esta es la primera parte de la cocina del día. Y ya llegamos a la segunda parte de la presentación del plato y aparta la degustación porque sé que aquí se van a empujar de emoción. Van a creerlo. ¡Vamos, dice, vamos! A ver, vamos a ver. ¡Vamos, eso! ¡Aquí, aquí! Oye, vamos a ver, como quieras. Ahí, ahí, vamos a ver, ¿cómo se pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, gato! ¡Eso, gato! El sector de la cocina fue auspiciado por... Un aplauso para Paulita que está con nosotros. Ya, más conocida como Alicia Villarreal. ¿Qué te parece, gato? ¿Qué te parece, gato? ¡Qué te parece, gato! ¡Está bonita! Bien. Bien, bonita, buena voz, buena artista. Bien, bien, buen talento. Me gusta. Y este platillo, gatito, ¿para quién se va en esta oportunidad? En esta oportunidad se va para nuestra compañera Jenny. Jenny, ¿qué hiciste? Jenny. Felicita, ¿dónde estás? Ven, por favor. Jenny. Jenny. Que no se haga la corta. Cumplas felices. Te deseamos a ti. ¡Bravo, Jenny! Jenny y yo tenemos una historia muy especial y yo tengo el privilegio de conocerla. Jenny, ambos hemos ingresado el mismo día. El mismo día. Y a la misma hora. Y qué lindo es festejar tu cumpleaños durante todos estos años. Mil felicidades, Jenny. Te queremos un montón. Que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, y hay alguien que te quiere saludar mientras yo te entrego la torta. Riquísima para que te la comas. Por favor. Felicitaciones, Jenny. Ya te abracé. Estamos con... ¡Hola, hola! ¡Hola, Oscar! Oscarito, querido. Están saludando. ¿Su esposo, cómo estás? Muchas felicidades, querida Jenny. Que estoy haciendo la esposa ideal. ¿Quién es ese? La amiga de mi familia. Y decirte que la paz es de maravilla. Que te mereces muchas cosas. Y pues decirte que te amo mucho. Y que siga siempre adelante con toda la familia. ¡Ojo, un abrazo! ¡Ojalá, señorita! Gracias, Oscar. Oscar, vamos por el hermanito. Hermanito de Fabry. Sí, señor. Que sople la velita. Que sople. Que sople. Yo me acuerdo hace casi dos años una llamada de Jenny que me dice, Gato, te habla Jenny de Bolivisión. Perdón. Ven ahora a Bolivisión. Y ahora estoy acá. Nos vemos a Oscar, Oscarito. Muchas gracias. Gracias, Oscarito. Ya sabes, el hermanito. Listo, dices. Listo, dices. A todos los compañeros de Jenny, pues sigan adelante. Son un equipo, son una familia. Son la segunda familia, obviamente, de ella. Y pues muchas felicidades. Sigan adelante, compañeros. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Dices, hermanito. Listo, muy bien. Dos hermanitos. Pequeno Fabry, tu hijito, que yo sé que lo amas con todo tu corazón. Seguro en casa te va a recibir con todos esos abrazos y el cariño que te mereces de parte de todos. Te queremos mucho. Así es. Hoy una fiesta para Jenny. Gracias. Este es parte del equipo que trabaja detrás de cámaras. No los ven, no las ven habitualmente. Pero son los que más trabajan. Gracias. Y después están, sí, que mueva la torta. Abrazo grande y vamos a ver la torta. Que coma la costilla. Muchísimas gracias. Muy bien, muerdas. Que mueva su tortita. Obviamente a mis compañeras tocan las que siempre trabajan. De repente los ven aquí cinco, seis, frente a la cabra. Bueno. Pero por detrás hay, ¿cuántas? Son 50 personas. Por lo menos, sí, sí. 50 personas que pasan la producción de la repita en día. Bueno, que coma, que saboree el plato, por favor. Que saboree el plato, Jenny. Jenny, ahí tienes cubiertos. Ven, 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 ven. Ahí tienes que visitar. Hoy la cocina es suya, vamos. Muy bien. Pase, pruebe. Y denos que correspondiente, porque no solamente nosotros tenemos derecho a comer. Elige cualquiera. ¿Cómo se interesa? Está picante, ¿no? No, no está picante. ¿Qué es guiso? Muy bien. ¡Listo! ¡Felicitaciones! Un guiso de costillas para nuestra bella, Jennycita, de cumpleaños. Pasala bien. Recibe el cariño de la familia y de nosotros también. Bueno, nos vamos decidiendo con música. ¡Esa! ¡Vamos! Si te perdiste la preparación de la cocina del día, no olvides encontrarnos en el Facebook. La revista al día. En el Facebook, después me gusta, ahí está todo. O si no, también en el YouTube. Es la revista Bolivisión en el YouTube. ¿O por qué no en la web? Al día Bolivisión. Al día Bolivisión. Sí. ¿Por sí? Al día Bolivisión. ¿La revista Bolivisión? Sí. Vamos, vamos. Vamos. No sabíamos que ir decidiendo con buen ritmo, buena música. Hoy jueves de clásicos. A bailar se dijo. ¿Por qué no? Hanchas a la reinofe. O en la web. ¿Por qué no?